Te digo con el corazón en la mano, abre ya tu relación o al menos déjala en caja. Por experiencia no hay nada más sano que amar de esta forma con toda libertad. Cuando empecé yo con mi compañera, un par de reglas convenimos acordar. Puede acostarse con cualquiera, pero que no me lo cuente si lo hiciera. Por si una lagrinita se me pudiera escapar, con cualquiera que no sea su antiguo novio. Ni de nuestro círculo de amigos, y ese círculo para evitar agobio. Tiene un radio desde Cádiz hasta Vigo, ni más guapo, fuerte o más joven que yo. Ni dos negros porque puedo acomplejarme, ni se vale repetir, ni quedarse allá a dormir. Por si se enamora y le da por dejarme, ni se puede hacer postura con otro. Que nunca hagamos nosotros, eso es una infamia. Resumiendo abre la mente y la pareja, que es muy tóxica tu monoraria.